Sobre el acuerdo con el ELN, debe entenderse que el cese criminal cobija todos los delitos, por supuesto el secuestro individual o colectivo, aislado o sistemático, sin que puedan ser oponibles interpretaciones acomodadas o restringidas del derecho internacional humanitario o el Estatuto de Roma. Urgente mensaje, expresidente Álvaro Uribe Vélez. La paz necesita cesación de crímenes. Construir confianza en la comunidad, que un ejército democrático como el ejército colombiano entre en cese bilateral de fuego implica igualarlo con quien es delinque. Un enorme daño a la institucionalidad. La institución ejército no delinque, por ende no se entiende que pongan a la institución ejército a la par con el grupo que delinque. Cosa diferente es dar garantías a un grupo que cese el crimen como muestra de buena fe e intención de paz, que mientras cumpla no se le ataque.